A esta hora de la mañana, a través de las distintas acciones que se realizan desde el Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, se han estado llevando 61 diligencias de allanamiento. Como resultado preliminar, se les ha identificado a 30 personas que tienen órdenes de aprehensión porque tienen vínculos a estructuras criminales de la Mara MS, pero también de la Mara 18 o situaciones vinculadas a la extorsión. El combate frontal contra este delito continúa, pero también es importante mencionar que la denuncia, a través del 1574, ha fortalecido procesos de investigación y también la captura de personas que se dedican a cometer este tipo de situaciones ilegales.